Tengo que encontrar una manera de poder entrar por tu ventana Y si que te seco se de cuenta, va a ser el amor hasta mañana Y si que te seco se de cuenta, va a ser el amor hasta mañana Y si que te seco se de cuenta, va a ser el amor hasta mañana Y si haste de que me yo la시고 esté abajando Que tus manos y tus hijos, si te ven, ni losGBOS Aunque aún quiero terminar素 arriendo, o no inv sweeter en cada escondidón Una de las cantes, la canta de amor, casi un pedazo de piel cuando escribí, viste, tus viejos ya están mayores, medio caídas, pálidos, bajó hasta la gamba, nos hacen con la temblana, la voz en la noche más adentro, desaguá, tu viento, estás, volete la pila, de lo que no te olvides mi show, ya tengo 60 minutos, y vos, me llevas 20, ¿muy bien? Pienso que encontrar una manera, de poder entrar por tu verdad, y si de tus viejos se le encuentran, hacer el labor hasta mañana, y eres esta. Minna, dejalá que yo debuje, de eso que vamos a hacerlo y cuando se ap hysteren todas las ilusiones, voy a saltar ese pal odio, de Juliana. En el lugar de mi perro es que habrá amado Y en el mar y no me jodiste, no me pido Porque no quiero terminar con miedo Por debajo de la cama escondido Julieta, suerte ¡Gracias!